Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ser el hombre que toda mujer respeta, no se trata de tener la mejor apariencia física, ni de ser el más exitoso. Es una combinación de cualidades y actitudes que van más allá de lo superficial. Imagina ser el hombre que no solo atrae miradas, sino que también inspira admiración y respeto. Ser un hombre respetado no se trata de ostentar logros ni de competir por la atención. Es más bien una danza sutil de autenticidad, confianza y valores sólidos. En un mundo donde la superficialidad a menudo reina, es fundamental cultivar características que perduren, desde la confianza genuina hasta la capacidad de escuchar con empatía. Cada uno de estos elementos contribuye a construir una imagen poderosa. Es por eso que a continuación te daremos cinco principios esenciales que te guiarán para que puedas no solo ser un hombre respetado, sino también uno que se sienta pleno en su propia piel. A través de estos cinco principios, aprenderás a ser un hombre de carácter, alguien que inspira y atrae por su autenticidad. Así que presta atención y descubre cómo convertirte en ese hombre que toda mujer valora y respeta. La confianza es una de las cualidades más seductoras que puedes poseer. Pero recuerda, no confundas confianza con arrogancia. Un hombre seguro de sí mismo irradia magnetismo, pero no necesita alardear de sus éxitos. Esta confianza se nutre de la aceptación de quién eres y de tus habilidades. Cuando estás seguro de tu propio valor, no sientes la necesidad de demostrarlo constantemente. Ser confiado es como ser un ancla en medio de una tormenta. Te mantiene firme y estable. Mientras que la arrogancia es como un barco que intenta navegar sin rumbo. La clave está en cultivar una confianza que sea palpable y auténtica. Así, no solo traerás el respeto de las mujeres, sino también de todos aquellos que te rodean. 2. Sé un hombre íntegro. La integridad no solo es un valor. Es la esencia de quién eres. Ser un hombre íntegro implica actuar de acuerdo con tus principios, incluso cuando nadie te está mirando. Cuando tienes tu palabra y actúas con transparencia, te conviertes en alguien en quien otros pueden confiar. La integridad te da un sentido de propósito que es altamente atractivo. Es como ser un faro en la niebla. Ofreces claridad y dirección a quienes te rodean. Las mujeres respetan a los hombres que son honestos y que se mantienen fieles a sus creencias, incluso en tiempos difíciles. Cultivar tu integridad te posicionará como un pilar de respeto en tu entorno. 3. Escucha con empatía. El arte de escuchar es un superpoder que pocos dominan. La empatía es la clave para construir relaciones significativas y duraderas. Cuando prestas atención genuina a lo que las mujeres y las personas en general tienen que decir, demuestras que valoras sus sentimientos y pensamientos. Este simple acto puede marcar una gran diferencia. Imagina que cada conversación es como un baile. No se trata solo de mostrar tus movimientos, sino también de seguir el ritmo de tu pareja. Ser un buen oyente no solo te hace más atractivo, sino que también te ayuda a establecer conexiones más profundas. Así que, deja que los demás hablen y absorbe sus historias. Esto te ganará un respeto inestimable. Ser un hombre que sabe manejar sus emociones es un signo de madurez y fortaleza. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de gestionarlo adecuadamente para que no afecte tus decisiones o relaciones. Mantener la calma en situaciones de tensión no solo es admirable, sino que también proyecta confianza y control. Imagina ser como un maestro de Kung Fu. En lugar de reaccionar impulsivamente, te mueves con gracia y sabiduría. Esta habilidad te permitirá manejar conflictos y desacuerdos con una postura serena, lo que no solo atraerá el respeto de las mujeres, sino que también te convertirá en un líder natural en cualquier entorno. 5. Cuidar de ti mismo Por último, recuerda que el respeto también comienza contigo. Cuidar de tu salud física y mental es fundamental. No se trata solo de hacer ejercicio o vestir bien. Es una cuestión de autocuidado integral. Un hombre que se respeta a sí mismo y cuida su bienestar irradia una energía positiva que resulta altamente atractiva. Es como afilar una herramienta. Cuanto más cuides de ti mismo, más efectivo serás en todo lo que hagas. Cuando te priorizas, demuestras a los demás que tu bienestar es importante, lo que automáticamente les inspira a hacer lo mismo. Cuidar de ti mismo no es un acto egoísta. Es un paso necesario hacia el respeto mutuo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!